También hay alivios para los colegios privados que a causa de la crisis sanitaria han sido afectados por altos niveles de deserción escolar. Los estudiantes han migrado a colegios más económicos o a colegios públicos. Se trata de beneficios financieros que serán de carácter transitorio. La llegada de la pandemia llevó a que muchos padres de familia cesaran en el pago de las pensiones de sus hijos por la pérdida de sus trabajos, lo que ha generado una deserción escolar. Aún así, los colegios privados han tenido que seguir asumiendo los cobros de arriendos, servicios públicos, impuestos y nóminas, lo que pone en riesgo su sostenibilidad. Una de esas excepciones sería dejar de pagar el impuesto de industria y comercio por un año, que eventualmente, como el gobierno tiene que reglamentarlo, pues incluso puede extenderse hasta por un año más. Y el segundo sería el beneficio del no pago de la sobretasa o la contribución especial en el sector eléctrico. Es un proyecto que va a beneficiar a la educación y que va a beneficiar a los diferentes colegios. Y lo que hay que entender de este proyecto es que aquí lo que estamos buscando es garantizar la educación. Para algunos representantes es indispensable que se garantice la operación de estas instituciones educativas. Esto se necesita para que esa institucionalidad de educación privada no desaparezca. A mí me parece una concepción inteligente la de esta iniciativa. El beneficio sería para los colegios que demuestren su difícil situación económica. Que esos beneficios para estos colegios privados los puedan recibir si pueden demostrar que tuvieron una deserción superior a un 30% de los estudiantes que tuvo en el 2019 y que su ingreso bruto fueron inferiores en un 50% a los recursos. Este proyecto que ofrece beneficios a los colegios privados de educación preescolar básica y media continuará su discusión en la plenaria de la Cámara.